Todavía nada se sabe del paradero de María Luz Herrera, esta joven jujeña, recordemos que está desaparecida. Se cree, en la provincia de Chaco hay un padre y un hijo que están detenidos, acusados de un supuesto femicidio, el que habría sido víctima esta joven. Habló la abogada querellante que representa a la familia de María Luz en la mañana de hoy, en exclusiva con el equipo periodístico en Saís Peña, DNG Federal. La declaración testimonial de un médico cardiólogo, bueno, que nos dijo que sí que atendió a uno de los imputados, al padre, en los días 29 de septiembre y entre 4 y 5 de octubre. Sobre las otras diligencias, doctora, las pericias, ayer creo que estuvo también un equipo de ciberdelito para tratar de determinar, bueno, hacer un seguimiento de los teléfonos de María Luz. Sí, sí, efectivamente. Todavía no tenemos un informe de eso, pero sí, ayer se llevó a cabo esa medida. ¿El tema de las felicidades de la camioneta todavía no está? No, todavía no. Eso hay que esperar, se remitió al INSIF y, bueno, lleva su tiempo, lleva su tiempo, sí. Sí sabemos que como hay una persona que está desaparecida, hay una urgencia, pero lamentablemente no es de un día para el otro como nosotros quisiéramos. Doctora, ¿a María Luz se la sigue buscando con vida o lamentablemente creen que ella está sin vida? Bueno, la esperanza, la familia y, por supuesto, nosotros también siempre tenemos esa esperanza, pero como yo siempre digo, tampoco podemos ser ingenuos. Acá hay pruebas, hay fuertes indicios, hay muchos elementos, de hecho hay una imputación, un grado de sospecha que tiene el señor fiscal por el cual imputa por femicidio y no podemos ser ajenos a ese análisis. O sea, haciendo un análisis jurídico vemos que hay elementos para sospechar un femicidio, hay personas que están imputadas, hay personas a las que se le dicta la prisión preventiva, así que las esperanzas no las perdemos, por supuesto. Respecto a la prisión preventiva, ¿ya dictó el fiscal o no todavía? Tengo entendido que están trabajando en eso, en cargar eso al sistema, nosotros todavía no lo podemos visualizar a través del sistema. Doctora, respecto a las pruebas contundentes que usted hace referencia, ¿está relacionado con haber encontrado el teléfono celular de María Luz en la casa de uno de los imputados? El teléfono sí, en la casa de uno de los imputados y el chip que usaba María Luz en la casa de su pareja, en la casa en la que compartía. Y bueno, y la mascota también, es un punto importante a tener en cuenta, las contradicciones en las que han incurrido los imputados al momento de declarar, también nos llama la atención. Doctora, y respecto a los informes al banco, al correo privado, ¿tiene conocimiento de su licenciatura posterior? Los informes al banco sí están, el último movimiento es del día 29, él no retiró el dinero que se depositaba en forma automática en concepto de cuota alimentaria, eso está intacto, sí hubieron algunos descuentos que son débitos automáticos de algunas aplicaciones que son pagas, pero nada más que eso. ¿Tampoco se ha registrado movimiento según el informe emitido por la CNRT? Tampoco, desde el 1 de octubre hasta el 11 de noviembre, no hay ningún movimiento, no ha comprado ningún pasaje a ningún punto. ¿Cómo sigue ahora de parte de la creencia, doctora? Bueno, mañana vamos a tener declaraciones testimoniales, hemos solicitado nuevas medidas, y bueno, lo fundamental son las pruebas biológicas y las periciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!